Música Eres tú mi vida y sabes que te quiero, entregame tu amor Ay sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones no Eres tú mi vida y sabes que te quiero así, entregame tu amor Ay sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones no Música Eres tú el calor que le da vida arriba a mi corazón, sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones no Eres tú el calor que le da vida arriba a mi corazón, sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones no Música Eres tú mi vida y sabes que te quiero, entregame tu amor Ay sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones no Eres tú mi vida y sabes que te quiero así, entregame tu amor Ay sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones no Música Eres tú el calor que le da vida arriba a mi corazón, sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones no Eres tú el calor que le da vida arriba a mi corazón, sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones no Música 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 Música